hola leandro martínez bienvenido a salud es más un canal de sur dedicado a la divulgación de contenidos relacionados con la salud el bienestar y la vida saludable hoy estamos contigo que eres un auténtico especialista jefe del servicio de dermatología del hospital regional qué tal y bueno pues vamos a hablar de los cuidados de la piel en verano y primero me gustaría que nos contara si es compatible estar en una ciudad como málaga en la costa del sol disfrutar de la playa y tener precauciones con el cuidado de la piel compatible no si no fíjate el problema que tendríamos los malagueños por suerte lo que tenemos una verdadera suerte hay pero eso sí hay que saber compatibilizar el verano el buen tiempo estos índices de radiación ultravioleta tan alto e intentar no dejarnos la piel en el intento así que se vamos a ver cómo podemos vamos a ir paso a paso no porque poco a poco que es más importante o que sería prioritario el tiempo que pasamos al sol a la hora de protegerlo de protegernos o a qué horas lo pasamos porque no todas las horas son iguales si voy a apuntar dos factores muy importantes anas son dos factores fundamentales una posición prolongada en el tiempo hace que asumamos más riesgo para nuestra piel y acumulemos más radiación ultravioleta y luego debe saber todo el mundo que hay una franja horaria donde la radiación solar es máxima aproximadamente depende de de la estación pero en verano desde las 12 a las 5 de la tarde tenemos el índice de radiación ultravioleta mayor por lo tanto casi si somos exigente al máximo deberíamos que decir que ese es el momento donde debemos evitar exponernos al sol pero a veces muy difícil no porque uno de la ojo de la sombrilla no sería suficiente o fíjate uno tanto si sería mejor que directamente no siempre que busquemos espacios de sombra estamos relativamente o casi protegidos yo me acuerdo de un compañero dermatólogo que decía que casi en esa franja horaria habría que cerrar playa y piscina pero bueno tampoco tenemos que poner el foco solo en la playa o la piscina porque si hago cualquier otra actividad al aire libre también me está dando el sol hay gente que va corriendo por el paso marítimo a pesar del calor que eso sí que es una locura no porque ahí además del daño con la radiación ultravioleta o con la radiación solar global tenemos lo que has dicho no grandes grandes temperaturas no pero hay que saber cuidado en la franja del mediodía porque donde el riesgo mayor de quemadura de daño solar y ojo exposiciones prolongadas siempre nos pueden pasar factura en niños y adolescentes hay que tener especial cuidado y son más graves las quemaduras solares explícanos un poco esto en niños debemos de tener un cuidado realmente excepcional tanto así que se dice que como es lógico en los primeros años de vida hay que tener cuidado con esa exposición no los niños pequeñitos deben de evitar una exposición directa ojo tampoco que aquí parece que estamos empezando a criminalizar el sol y el sol es fundamental para para la vida y aquí entran a veces ciertas contradicciones o ciertas controversias que planteamos oye si no me pongo nada al sol que pasa con la vitamina d no pero bueno superado esas controversias la realidad que la infancia hay que cuidarla mucho no en relación a la exposición solar los dermatólogos siempre decimos que la piel tiene memoria y es verdad que la evolución de nuestra piel y la posibilidad incluso de desarrollar un cáncer cáncer de piel va a depender mucho de esos hábitos de exposición solar en los primeros años de vida entonces mucho cuidado con la piel de los niños y eso depende mucho de los adultos no somos nosotros los que tenemos que inculcarle pues un hábito de exposición o una educación a la exposición solar que sea saludable y que eviten siempre la quemadura no la quemadura debe estar prohibida eso no debe de ocurrir y es un signo de alarma oye lo hemos hecho mal intentemos que no vuelva a ocurrir y ahora que hablas de hacerlo mal para los que somos mayores y lo hicimos mal en su momento hay alguna forma de revertir ese daño y ese sol acumulado de más que tiene nuestra piel bueno es verdad que lo que ya hemos acumulado nuestro es no esto es como los años vivido lo primero que tenemos que evitar seguir acumulando exceso de radiación ultravioleta no eso ya un gesto fundamental y después bueno pues si tenemos tratamientos los dermatólogos con láser con fuentes de luz que recurrimos a fotos rejuvenecimiento o recurrimos cuando el daño solo estético recurrimos también al tratamiento de las lesiones actínica o la degeneración actínica es decir esas lesiones que ha hecho el sol y que empieza a degenerar la piel incluso que van al camino casi del cáncer de piel entonces si tenemos herramientas y tenemos tecnología si tenemos tratamientos con los que mejorar ese daño solar pero sobre todo intentemos no tener que mejorar lo que ya se ha producido sino prevenir todo lo que podamos porque esa o sea ese tipo de tratamientos no sólo sirven para mejorar el estado de la piel en cuanto a envejecimiento sino también en cuanto a las posibilidades o las probabilidades de desarrollar un cáncer de piel también protegerían de alguna manera de esto efectivamente podemos destruir lesiones que son ya pre malignas en algunos casos destruir si ha aparecido ya un cáncer de piel muy superficial y en la mayoría de las veces cuando por desgracia identificamos el cáncer de piel como tal tenemos que recurrir a la cirugía no pero como bien dice son tratamientos que nos permiten para minimizar ese daño esa degeneración actínica que el exceso o la mala exposición solar que hayamos hecho durante los años nos ha provocado en nuestra piel mencionabas antes la vitamina d y es verdad que ahora nos nos recomiendan tomar vitamina d a pesar de vivir en una ciudad como málaga para conseguir vitamina d del sol que deberíamos hacer o no es posible conseguirla suficiente porque no lo asimilamos y si es posible y no tiene que ser un salvoconducto el argumento de la vitamina d para exponerse al sol sin medida y sin razón está identificado que con exposiciones fíjate ana de tan sólo 15 minutos al día en zonas que no tiene que ser y debemos evitar la cara como pueden ser zona piernas brazos 15 minutos al día diferentes estudios hay los que hablan de incluso tres veces en semana y otros casi a diario sería más que suficiente y recordar que hay muchos alimentos que son fundamentales para que con el concurso del sol nuestro organismo sintetice la vitamina d no como son los lácteos los huevos yo siempre me acuerdo de también el hígado no que no que al menos a los de mi generación no lo daban mucho y a mí era algo que recuerdo como como no demasiado agradable no pero son alimentos que nos ayudan para poder sintetizar y siempre están ojo los suplementos de vitamina d cuando es necesario tanto así que fíjate la academia americana de dermatología que es nuestra sociedad hermana no como la academia española de dermatología ellos sí recomiendan que si hay niveles bajos antes que ponerse al sol suplemento yo creo sinceramente y los dermatólogos exponemos para tomar esa vitamina d con protección o si es a horas tempranas 15 minutos sin protección o con una protección también cuando y ahora cuando hablemos de la protección aunque nos protegemos nunca estamos protegidos totalmente no las cantidades de crema fotoprotectora que deberíamos usar para estar protegidos según mandan los canones harían que no nos duraría un envase ni una semana no entonces realmente siempre la protección es relativa y por eso digo que con esas posiciones de 15 minutitos sin sin protección en zona pues piernas brazos que no haya un daño porque en 15 minutos rarísimos que lleguemos a la quemadura es más que suficiente por lo tanto no debe ser excusa exponerse al sol porque necesito vitamina d pero si debemos y por eso tampoco quiero que no malinterprete ninguno de los telespectadores que el sol no hay que criminalizarlo el sol también es bueno y debemos saber convivir con él tenemos que aprender a usarlo bueno pues vamos a entrar ya en la protección como nos tenemos que proteger siempre protección factor de protección 50 para todo el mundo por lo menos en la cara en qué cantidad cada cuanto la reaplicación que en eso fallamos mucho eso es porque ya que por suerte casi todo el mundo tiene su crema fotoprotectora rarísimo no yo hace unos años cuando iba a la playa o la piscina me sentía muy contento veía cómo la gente empezaba a utilizar no porque venimos de una cultura que incluso se hacía al revés no lo que la gente se ponía mejunje y cosa que pensaba que si van a broncear más efectivamente en cara para modo general a la mayoría de la población efectivamente un factor más 50 que el referente máximo que tenemos verdad que a veces por por otros motivos se habla de factores superiores pero el más 50 incluye a partir de 50 debe ser la referencia de la protección a nivel facial y en el cuerpo pues depende de los fototipos no el fototipo el tipo de piel la gente con pieles claras ojos claros y que se queman fácilmente deben utilizar ese más 50 la gente con fototipos que también hay en nuestra zona fototipos 4 fototipos 5 más morena que es más difícil que se queme pues se pueden a nivel corporal tomar esa licencia de lo mejor bajar a un nivel 30 pero los dermatólogos nos movemos en esos margen de recomendación es más 50 para cara y como mucho bajar aún más frente a cantidades por ejemplo para la cara no sé con qué lo podríamos comparar olvidar y una avellana casi casi hay una regla muy fácil y la cantidad importante es decir tenemos que tener en cuenta cantidad de aplicación cuando debo aplicarlo verdad hay una regla que cara es muy conocida muy común que se habla de los dos dedos la cantidad que tengo donde doy para la cara por ejemplo con dos dedos sería suficiente para los brazos también con dos dedos para el tronco dos dedos la parte superior o la inferior igual que la espalda y para la pierna lo mismo dos dedos para para muslos dos dedos para para pierna pero importante saber que yo me pongo crema y la crema no tiene como aquel que dice protección infinita en el tiempo debo de reaplicar la crema debo de reaplicarla al menos cada dos horas y teniendo en cuenta que también depende de lo que yo estoy haciendo si sudo más pues pues perderé parte de la protección aunque son resistentes al agua si me baño y tengo múltiples baños tendré que reaplicar de una forma más el concepto waterproof claro bueno pues aguanta un poco más pero realmente después de bañarnos a veces nos secamos nos flotamos con la toalla efectivamente eliminamos todo eso son más ahora que vamos eliminando es verdad que las cremas que son la gran mayoría no de la que encontramos actualmente en el mercado son resistentes al agua y resisten una serie de elevados pero van perdiendo su eficacia y cuando nos secamos también también hay un concepto que a veces antiguamente decíamos que a mucha gente le sorprenderá oiga póngase la crema al menos media hora antes de exponerse bueno sabemos que realmente los fotoprotectores las cremas hacen su efecto casi inmediatamente por lo tanto no es tan necesario eso de ponértela antes no y además si me la pongo en casa luego me visto voy a perder crema y voy a perder voy a perder eficacia y algo que a mí me gusta siempre recordar ojo la crema no es el único aleado en protegernos del sol ni en convivir de manera adecuada con el sol no hagamos como bien tú ha apuntado antes seleccionemos el tiempo que vamos a estar expuestos y sobre todo la franja horaria busquemos espacios de sombra sombrilla en la playa los chiringuitos verdad y echamos un buen rato en el chiringuito y estamos bajo 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 la sombra ropa adecuada gorras sombrero ropa te protege de los daños del sol o una ropa específica que la ropa específica que hay mucha y comercializada claro nos garantizan incluso un índice de fotoprotección y sabemos cuánto nos están protegiendo protegiendo pero verdad con la mayoría de ropa nos va a proteger más o menos depende del tipo de tejido hay tejidos que dejan pasar un poco más la radiación ultravioleta otros que menos depende de del tejido algodón lino tejidos más sintéticos pero con con ropa nos vamos a proteger claro es rarísimo quemarte con la con ropa puesta y ahora tenemos ropa adecuada para playa para piscina ponen actividades deportivas en la cabeza un sombrerito una gorra una gorra una pamela una visera lo dejamos al gusto de cada uno pero eso nos va a ayudar muchísimo y eso nos va a poder no va a permitir poder disfrutar disfrutar sin lugar a dudas del verano y del sol no porque de otra forma nos pasa factura y nos pasa factura no sólo con el temido cáncer de piel que a día de hoy es verdad que una auténtica epidemia y la gente se llama le llamaría la atención la cantidad de pacientes que con cáncer de piel incluso a edades muy tempranas sino también para el envejecimiento de la piel algunos compañeros míos dicen que el mejor tratamiento ante envejecimiento en la protección a mí me resiste un poco porque es verdad que lo que nos evita el daño solar y tenemos por suerte a día de hoy tratamientos cosméticos y tratamientos con fuentes de luz con láser con un dispositivo emisores de energía o inyectables que son grandes tratamientos ante envejecimiento pero es verdad que la protección del sol es fundamental uno de esos factores de lo que se llama esposoma no que un término y es muy interesante que describió christopher wilde hace poquitos años creo que fue en el 2005 dirigía la agencia de investigación contra el cáncer y claro identificó y le puso nombre algo que todos sabíamos no que no todo es genética tanto así que actualmente se acepta que oye tu genética te va a marcar y también en la piel un 25% tiene un 75% de lesiones tuyas para poder mejorarnos y ahí está la radiación solar radiación solar que estamos hablando de los rayos ultravioleta porque son los que provocan el cáncer de piel en el envejecimiento pero también está la radiación visible la luz que nos permite ver y también los infrarrojos que son los que nos dan esa sensación de calor no hay que también envejece la piel o la mancha no entonces eso es importante y dentro de esos factores que pueden afectar a la piel y más ahora en verano y que tenemos que tenerlo en cuenta para el cuidado también está la alimentación una alimentación correcta también afecta a la piel es decir aquella alimentación que nosotros llamamos los dermatólogos dermos saludable no que nos ayuda para mantener una piel sana que es muy cercana a la alimentación mediterránea no es un estilo de alimentación que está cargada de antioxidantes con las frutas verduras legumbres no que tenemos la salud de tener pescados grasos con grasa de altísima calidad como la sardina no este petito malagueño nos aporta no también el salmón el atún entonces la alimentación influye influye la radiación influye el tabaco el tabaco un enemigo de casi todo lo que salud y también de la piel no se nota la piel y los dermatólogos vemos una piel y sabemos que una piel de un fumador no estrés horas de sueño contaminación es decir todos esos factores que además va a hacer que tengamos mejor salud no sólo general y en la piel también no porque el dermatólogo muchas veces viendo la piel pues podemos intuir y orientar el tipo de salud que tenemos pero son factores que todo el mundo debe tener en cuenta porque nos va a permitir como lógico tener una piel más sana una piel más bella que al final lo que lo que todos hablabas ahora de los rayos ultravioletas la luz azul explícanos un poco si de esto tenemos que protegernos también o si nos preocupamos o no si ana es verdad que conforme avanzamos tecnológicamente tenemos casi también más cosas con la que luchar si se ha visto que la luz azul también puede provocar cambio en la piel verdad y estamos puestos a la luz la luz azul de las pantallas de los móviles de todo a lo que vivimos en el día a día no yo creo que es muy difícil alguien que a lo largo de su día no esté en contacto con una pantalla y esa luz azul sí que sí que provoca cambios en la piel y sobre todo cambios pigmentarios y envejecimiento es decir que cuidado y como es lógico los fotoprotectores las cremas pues están incorporando filtros que te protegen también contra la luz de todas las texturas son igualmente válidas quiere decir es válida la textura en crema en aceite si es una bueno una marca de garantía incluso las brumas para las mujeres que vamos maquilladas y tenemos que reaplicar maquillaje la bruma me encanta ojo gusta a mujeres y también nos gusta a hombres si al final la textura siempre que garantice ese factor de protección lo que viene a permitir pues dependiendo del tipo de piel pieles más grasas pues como es lógico buscan o buscamos y recomendamos texturas que no aumenten esa grasa pieles más secas le intentamos dar un poco de hidratación con la protección y efectivamente la bruma es un mecanismo muy cómodo sobre todo en la reaplicación verdad estando ya en playa en piscina pues a nivel facial las brumas son muy cómodas los sprays para los niños a nivel corporal pues también muy cómodo no se lo aplica en poquitos segundos y así es más fácil no que se dejen aplicar la crema fotoprotectora al final la forma galénica es decir si son geles y son cremas si son emulsiones lo que nos va a permitir es adaptar y recomendar o elegir ya cada persona con el que se siente más cómodo el mejor protector es el que se utiliza esa frase me gusta mucho sin duda que el mejor fotoprotector el que utilicemos y el que nos permite evitar los daños de la radiación ultravioleta bueno pues hemos hecho un repaso muy rápido nos gustaría contar contigo en otras ocasiones en salud es más muchas gracias leandro martínez y a seguir los consejos que nos has dado un placer ana y a disfrutar del verano claro que sí